No me da miedo Así ya ¿Tiene valiente? ¿No tiene miedo? Ya Ya oye pues Cualquier ruido puede ser fatal Ya Ya no te trae niña Ay que miedo Me da miedo Daniela Aplausos para Daniela Ahí está Otro más Otro más Ya unito más Un niñito más A ver uno valiente Ya Le ponlo blanco Se va miedo Ya uno más Ya Pero los tres juntos Así de pasito Los tres juntos Vamos adelante Los tres juntos Con su mano Júntense las tres manos Júntense las tres manos Las tres manos Agárrenlo Y le van a hacer así Así cabecito Los tres juntos Su manito Uno ¿No? Ya Dale su premio Su premio Yo también quiero Su nombre Su premio para ellos Fuerte de la plaza Gracias 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 Caramba Saludadita Oye Que bonito Tu morro Gracias Oye Suelta Suelta No veste Suelta 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 Gracias.